Caminando con rumbo perdido Pisando las gotas de mi propia sangre Voy a ver si consigo el olvido De tu amor ingrato, de tu amor cobarde Con el alma partida en pedazos Llorando las penas de mi sufrimiento Voy sin rumbo pasando fracasos Sin poder borrarte de mis pensamientos Una tumba muy triste me espera Por tu amor traicionero y cobarde Vale más que me trague la tierra Que seguir pisoteando mi sangre Pagaré como el ave perdida Buscando su nido para reunirse Porque llevo sangrando una herida Que por muchos años no puede curarse Una tumba muy triste me espera Por tu amor traicionero y cobarde Vale más que me trague la tierra Que seguir pisoteando mi sangre Bá Blické la tierra Slime al baque de mi propia Pero uno no puede curarse Mira más que me trague la tierra Que seguir pisoteando mi sangre